Es la hora de... Dale así No nos capturaréis, señorita ¡Buen golpe, hermano! ¡Mira cómo te mato! ¡Me da por los peores que me paguen por matarte! ¡Estenadlo! ¡Qué aburrido! ¡Quiero ese patio! He venido a correr ¿Lo hemos acabado? ¡Hagaréis esto con sangre! ¡Muerte! Venid por nosotros ¡Destripadnos! ¡Destripadnos! ¡Estenadlo! Gracias por ver el video.